Soy Elena Hual, soy una pintora mallorquina y ahora mismo resido en Madrid. Mi obra se concentra en proyectar la fuerza interna de la mujer de maneras distintas con el óleo y la espátula. Empecé a pintar más o menos a los tres años y de ahí nunca paré. Desde hace ya bastantes años quise darle voz a distintas mujeres de distintas razas en sitios donde yo pensaba que no se les valoraba como tal. Y me pareció que necesitaba proyectarlo en mis cuadros. Lo que esconde el retrato de una cara femenina en un cuadro no es solo lo estético, no es solo lo de fuera. Casi siempre suele haber una fuerza y una voz escondida que quiere verse o darse a conocer o proyectarse. La inspiración muchas veces yo siempre he pensado que se encontraba viajando, cerrando los ojos, imaginando, escribiendo. Pero últimamente me he dado cuenta de que la encuentro trabajando. La voz que yo he conseguido sacar mediante mi pintura ha sido bastante orgánico. Nunca he meditado. De vivir con gente en distintas partes del mundo, sobre todo cierto tipo de mujeres, me dieron las fuerzas, las ganas de proyectarlas y de ahí que otras mujeres se sintieran identificadas con estas personas en las que yo estaba pintando. Yo antes de ser pintora pensaba que iba a ser fotógrafa. Me llevé la cámara conmigo en mi año sabático y ahí fue cuando todo empezó. Me encantaba sacar fotos de las mujeres a las que conocía. Y fue cuando pensé, creo que tienen fuerza pero no cuentan todo lo que quiero contar. Y de ahí saqué la idea de hacer los cuadros de estas personas a las que había conocido. El 8 de marzo es un día en el que todas nos cogemos de la mano aún más fuerte y las alzamos para recordar al mundo que aquí estamos. Yo creo que habrá muchísimas personas que se paren a mirar el escaparate, no solo por el día sino por lo que hay representado fuera de él.